Neta ya adentro Va a volar este equipo, va a volar este equipo Ahí full equipos, eh, full equipos al cepa Que no les quiten roca, wey, si caen aquí literalmente voy a voltear, eh 41 del aire 45 al otro Wey, ven tocadillos, ven tocadillos ¿A dónde va? Cayeron debajo del punch, eh A mi derecha, a mi derecha, a mi derecha Fútbol derecha, fútbol derecha Derecha, 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 ven derecha, no estoy haciendo mierda No estoy parado, no estoy parado, derecha No lo estoy, wey, pero directamente, todo el tiempo, ahí están ganadas ahí Ven, voy a cuner este, wey, voy a cuner este 32, roto uno Me estoy curando, wey Me estoy metiendo va, ya no tienen wall hacks Voy por la izquierda, voy por la izquierda Sí, sí, sí está Está presionando, presiona, presiona, presiona Se sientan, van Ay, por... Van dos por izquierda, uno por derecha Ok, ok, yo voy por derecha Ok, ok, yo voy por derecha Hay que quitar a los de estos perros ¿Está muerto, una? La Valky rota, está corriendo, aquí los dos Y tú todo la Valky Ah, está corriendo La Valky rota, 21 El otro se fue, el otro se fue No, 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 no No, no, uno corrió, uno corrió Está aquí, güey, está aquí Está haciendo mil swaps, güey Cuéntale, pegué Dale, dale Te vuelvo a tirar swap No sé a dónde se está disparando, no lo veo De la izquierda, de las casas Dale, nice Vienen estos vatos, vienen estos vatos Están tirando granadas Están tirando Sí, agarra el techo si puedes, güey La roca Más holdeando, más holdeando si quieres A lo mejor tú... En la zona vía viene, están pendejos Ok, ok Van a levantar acá estos vatos, güey Estamos bien, vamos a trazar el local No, 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 no Me siguen allá, uno me siguen allá 104 No te pongan Vienen estos vatos, vienen estos vatos Vienen estos vatos Roto, roto, roto A la pinca Buenas, güey, bueno, bueno No viene nadie más Otro más, otro más, otro más De hecho, de hecho, de hecho Limpien este vato a la izquierda, güey Ok, ok, me estoy... Está como por acá el vato, eh Drop BB Limpialo, güey, no queremos una rata de ese lado ¿Buena? Creo que tengo gente aquí mi marco Sí, otras dos, otras dos Equipo entero, equipo entero Equipo, equipo full Equipo full Vengan conmigo, vengan conmigo No peleen eso ¿No? No, 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 no Vente, vente, vente Recuérdate, estás bien Hay un equipo con los vins, con los vins, amigo Casi roto un castle No, 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 no No, no El castle es que está haciendo Tienes que flexione ¿Pueden grifiar esto? Granada, es algo que tenga Sí, sí, mira, ven Puse igual a la izquierda, esa va a dar Tengo los humos Tengo los humos Tengo los humos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma un swap! ¡Toma un swap! ¡Toma un swap! ¡Quedó un equipo! ¡Vienen ya! ¡Vienen! ¡Vienen! ¡Me estamos acercando a pelear en los dins! ¡Están muertes! ¡Están muertes! ¡Están muertes! ¡Están muertes! ¡Qué buena perro! ¡No di una puta! Ya tenemos el primer equipo bueno con nosotros ¿Puedo ir al baño en corto para echar una cagazaki? Tiene 5 minutos exactamente No mo... Déjame le mando mensaje wey Verga wey Deber atorado al wey ¡Guey puto de eso! ¡Desapurate mamon! Estuvo tan perra la wey que le soltó el estomago Que gusto que venga el verga ya ¡Vuela otro equipo con nosotros! ¡Full lado derecho! ¡Full lado derecho! ¡Está conmigo vivo! ¡Está conmigo vivo! ¿Quieren aquí? ¡Si! ¡Muerto uno muerto! ¡Muerto ahí! ¡Rematado! 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 ¿Estoy? ¡En esta dirección! ¡En esta dirección! ¡Aguanta! 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 ¡Tira allá! ¡Tira allá! ¡Tira allá! ¡Aguanta a la derecha! ¡Aguanta a la derecha! ¡Los vamos a izquierda! ¡Los vamos a izquierda! ¡Roto! ¡Roto! ¡Muerto uno! ¡Cuidado arriba! ¡Muerto dos! ¡Muerto dos! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Como les dije! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Look over! ¡Muerto! 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 ¡Los vamos a ir! No estoy esperando, estoy esperando Va, va, va en la izquierda Yo tengo balas Necesito recargar, no tengo balas Yo tampoco tenía balas No tenía miras No vi nada Tenía 20 balas nada más Cuando tire mi ulti Vamos a hacer engage Ahí va, al segundo piso Voy por abajo Necesito que me ayuden Morí, morí por la puta vangalore Aquí me puedes levantar mientras esté el ulti Mientras esté el ulti puedes hacer cosas Presta atención a ellos Se pueden levantar, se pueden levantar Estamos bien, pegate a la pared Se está apoyando, se está apoyando aquí A nadie viene, a nadie viene A nadie viene, a nadie viene Cuérate, cuérate, cuérate Cuérate, cuérate, cuérate Te los dejé dos wanchos Se van a volver a sumar Se van a volver a sumar ¿Dónde es el tiempo? Por acá Pégate a la pared Pégate a la pared Ah, estamos para acá de eso En cuatro tengo otro humo Ya tengo otro humo Podemos unir adentro, tú y yo, tú y yo adentro Tú y yo adentro Dale, dale Cuérate, cuérate, cuérate Buena, 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 buena Ahora sí levanta, güey Te tiré un swap Llegó otro equipo, llegó otro equipo Llegó otro equipo Bajitos Aquí afuera hay uno, aquí afuera hay uno Ven, 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 ven Tiro una bala, tiro una bala Buena, buena, hay otro equipo Jueguen lento, jueguen lento Jueguen lento, jueguen lento No se emocionen mucho Me pongo, me pongo Melky Me pongo Melky Resetience Voy a tardar en curarme Viene conmigo, viene conmigo Viene conmigo Viene conmigo Están aquí tirados Viene conmigo Me está asomando Hay uno solo adentro, güey Uno solo adentro ¿Pueden swing guiar conmigo? ¿Pueden swing guiar conmigo? Venga, vamos, vamos, vamos Venga, vamos, vamos A lo mejor pueden asomarse para pijar y matarlos Tengo la extra estrella Tengo la extra estrella Tengo la extra estrella No se tiren, eh No se tiren Dale, dale ¿Qué mierda hay? No muerto, no muerto No muerto, no muerto Tengo la defensa 93 con la granada El vato de mi marca Creo que no hay nadie En el primer piso de esta mierda, güey No puedes tirar No puedo igual No puedo igual No puedo igual No hay nadie, no hay nadie Vayan cruciendo conmigo Crucen conmigo Putos digis Buen gana, jugar conmigo No, güey, no No, güey, no Yo estoy viendo, yo estoy corriendo a la puerta Si no bajate, si no bajate Está ahí mejor abajo A lo mejor entra por aquí un equipo Si quieren entrar, cerraron la puerta Atrás de mi, atrás de mi Donde esta el audio Cuidado aquí Cuidado aquí Van entrando, van entrando, van entrando Izquierda, 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 uno muerto Por aca, por aca, por aca Esta subiendo escaleras, se juega escaleras arriba De eso, de eso, de eso Buena, 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 buena Reset, mata al sirvado de un equipo arriba Puedes parar Puedes parar, te lo juro, puedes parar Para, 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 yo tiro el sirvado arriba Tiene colada Mata y quita las baterías, weo Hay weyes cerca de este lado, eh Vamos, vamos, vamos Ven, ven, ven Jugamos todo esto del mapa, wey Estamos bien, estamos bien Llegan la cover, llegan la cover Comigo Tenemos ulti, tenemos ulti, tenemos ulti Juegan agachados, wey Juegan agachados No van nadie, ya lo marcaron, eh Los marcaron a dos, me lo marcaron a dos Estaban hasta el fondo, estaban hasta el fondo Ahorita en diez tengo el, ya tengo la ulti, eh Creo que en medio hay un cover, wey Creo que sí, creo que sí Juegan, juegan en medio, juegan en medio ¿Quieres que avente a la ulti ya? Si, 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 si Arroja la tublaz Me meto, me meto, me meto, me meto Me meto, me meto, me meto Están presionando No, no, puede Muerte uno, muerte uno, solo quedó uno Usamos, usamos, usamos Buena, 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 buena Cuírate, cuírate, cuírate Tranqui, tranqui, tranqui El otro estaba, el otro estaba con la izquierda El mapa Vamos a la izquierda para ti, eh Ve a donde estamos, eso Ve a donde estamos, ve a donde estamos No, hubieras jugado donde estábamos nosotros Es que quería matar a ese wey Quería matar a ese puto de ahí, wey Si jugabas, no, 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 no Tiene razón, tiene razón Es uno contra uno contra uno y ellos están de frente Si, pensé que eran dos los de atrás Quería jugar por top dos, ese wey le dice mierda Yo no puedo hacer nada Es que wey, fue una pendejada El de frente lo tiene atrás, no le disparó nunca Si, pero no lo estaba viendo porque está enfocado Ganó un dúo, wey Ganó el tipo de dúo del carro Lo puede haber jugado bien Raza, mañana seguimos esto Mañana son otras dos rondas Eh, voy a terminar el stream aquí Y voy a relajarme un chingo Porque Quiero, quiero estar chido para mañana Y aparte necesito comer bien, wey Solamente me chingué una rebanadita de pizza Entonces, este, los voy a ver mañana Al final quedamos en tercero Al final quedamos en tercero Nos fletamos Eh Dos partidas buenas Diecinueve, diecisiete puntos World's Edge nos fue del pito No hay pedo, mañana Mañana se arma la carnita Este, gracias por ese pasado amigos Los quiero un chin No hay pedo, mañana No hay pedo, mañana Un saludo.